¿Qué onda pinche banda? ¿Cómo están? Aquí el Koto Motrix y les traemos otro Super Mega Gameplay de Left 4 Death 2 y aquí veamos a Al Capón leyendo. ¿Sabes leer? Sí, güey. Ok, perfecto. A ver, preséntese, chavos. Polinesio macho. ¿Qué piso recién? ¿Cómo están? ¿Me llaman Al Capón? ¡Hola, gente! ¿Quieres comer nada a mí con tú? ¿Qué onda, bandido? Soy Al Falta 90 y... Oye, ¿sí hay perks ahora, güey? Ah, güey. A ver, el episodio anterior está en el canal de Al Falta, así para que no se lo pierdan. Y sepan, ¿qué pedo? ¿Qué están haciendo estos güeyes aquí? A huevo. Vámonos, pues. A ver, ¿quién es el valiente que se avienta, güey? Espérate, güey. Están ajustando a los perros, güey. Debe estar chavos. ¡Hala m***a, eh! El 2, güey. No, faster, when you're in, ¿qué puedo ayudar? Oye, güey, no hay una de... ¿De qué? ¿De madrazos, güey? ¿Un H o algo así? ¿No, verdad? No, pero pues te puedes poner el pinche Bat, güey. Fala chido. ¿Cuál? El Bat, güey. ¿Dónde está, güey? ¿En los perks? ¿O ya los confirmaste? Ya los confirmé, güey. Ya los confirmé también, güey. Ya te los pelaste. ¿De qué mejor la UCI, güey? ¿Una escopeta, carnal? Yo te llevo la UCI, güey. ¡Hala chido! Sí, güey, güey. Sí, yo también la sacrificio. Y como hay mucho pinche animal, cura a la verga, güey. Un chingo de güey ese. ¿Y cómo te diste cuenta, güey? ¿De qué? El chingo de güey. El Coto ya se fue hasta allá, cabrón. Aquí anda, güey, bien. Hay un negro, güey. ¿Dónde verga andas, Coto? Acá, de tirando vergas al loco. ¿Qué es eso? Andale, culo. Atrás, 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 atrás. Si coro por detrás, yo como por detrás. Vamos a reload. Se nos dejó venir la manada de sus culeros, güey. Es por allá, güey. Detrás, atrás. Mira, aquí hay un puentecillo. A la verga, se oyó algo. Ah, está un gordo, un gordo. Vierga, qué pedo, güey. Con el gordo, güey. Así te vas a poner si comas tanto. Acá ya es madre, güey. Mira tu madre, Coto. Chuler. No mames este, hijo de puta. ¿Quién quiere montar? Pero mínimo no te vas a mover un pinche ataque cardíaco con el Coto y sus Monsters. No, no. No pasa nada. Bueno, si te pones así de gordo, sí, pero más adelante. No, madre. No, no me disparen, puto. Tranquilo, güey. No pasa nada, güey. Es como un pinche Rambo. Ah, mames, no mames, no mames, no mames. ¿Qué es el terrestre? Güey, güey, a qué pinche sincronización traemos, güey. Si fuéramos comida, fuéramos unas sincronizadas, güey. Qué pedo me dio el AK, güey. Qué chiste malo. Sí, así es, cabrón. Ándale, güey. Qué pinche insiste malo. Ya te agarró el pinche cardíaco. No mames. Ay, güey. No te pinches, falta. Qué puta. Estoy enociendo, estoy enociendo. Reducemete. Que canche. Todas a lojas con tus peches de Hello Kitty. Ahora, cabrón. Qué puta. Vamos, vamos, vamos. Reloading a nadie. Tiene un boomer, cuidado Cuidado Koto No verga, ¿qué haces? Aguanta, ponelo Yo estaba matando al boomer que está enfrente de ti Puede ser wey Es el pinche alfanta, bueno yo A ver, wey A ver, wey Todos se apanearon los botiquinos, ¿verdad? Déjale, me voy a curar de hecho, wey Cúrense, wey, los que tienen Me curo Y a mi que me coma un león Ahí no hay ni verga Oye, ¿cómo se ven los grillitos aquí, eh? Oye Están cachondos ¿Serán grillitos zombies? Ya vamos a ver Ah, aquí donde me lo toco Ya van ni verga Párate, párate Párate La madre Dos al hilo, wey Tres No te preocupes cuando te quito, amigo, ¿con dónde estaba? Ah, wey, eso es todo Balas, 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 balas ¡Mira, hay una guitarra! ¡Mira, hay una guitarra! Y el sniper también Si había una guitarra que estaba ahí, wey Agárrala y ponte a averiguar zombies Si hay una guitarra que ya ¡acálida�! Las redes sociales Peque chicos el que menos día tiene es Está en medio del cagador Tiempo meno, miío Reload Tiempo meno, homi No había nada. A ver Al Capón, pésame tu botiquín pues. Pues me quedo el agua, ¿qué pedo? ¿Te lo merecerás? No sé, pues soy el que va matando todos, güey. A ver, no te muevas, pinche güey, tú pareces un pinche grillo. Cúbreme, por favor. Si te doy un remiendo, ah. Pero estas dos pinches tallarines, no más. Así, así, papi. Vamos a arrimarle el callo a la negrilla. Mira Al Capón le ha metido el... El callo. Tranquilo, compadre. ¡A la verga! ¿Qué pedo? Aquí está viento, no hay nada, güey. Por acá. Buen plan. Jolines, tío. Macho. Oh, dice en el spam, gap to cross. Ok. Born. Ok. A ver, a ver, a ver. ¿Y de ahí qué más sabía qué hacer? No. ¡A la verga, güey! No mames, güey. Apenas me agarré, güey. Acacé regresar. ¿Y ahora qué? ¿Por acá? Sí, por acá, güey. Por acá, güey. Ah, no. Por acá no es. No. No es. No, vale, pero está la madre. Me queda encerrado aquí por el pinche. Ah, la madre. Ya me llevó madres, cabrón. Vamos, 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 vayan afuera. Vayan, vayan, vayan. Aquí están. Viene por detrás. Viene por detrás. ¿Por qué a mí, güey? ¿Por qué a mí, güey? Esas maneras. Cuántate, Koto. Es Koto andan rojo, güey. Qué pedo, güey. Madre, los pinche Koto, ataca de cura. Me dejó la sanidad del Chayer, güey. Mira a ti. Ah, me agarraron, me agarraron, güey. Vierga, te dejó venir la manada, güey. Qué pedo. Vamos, muchachés. Te vomitaron ahora, cabrón. Te vinieron a ti. ¿Te aguas la pata? No mames, me quedaron todos, cabrón. Vale, es que es tu lado. Quítate de ahí, güey. Carga, cabrón. Cargando. Ya, cruzase, güey, cruzase. Agárrala. ¡Cruzase! ¿Dónde? No, güey. Ah, no mames, me agarraron un Chayer, güey. No, 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 no. Tiene la de, tiene. Ay, madre, güey. Oh, ¡salva al Narkoto! ¡Salva al Narkoto! ¡Salva al Narkoto, al falta, yeah! Vamos equipo, si se puede! ¡Huevo! Qué hay aquí? ¿Por qué no usaron esta madre? ¿Sí la usó, güey? ¿Sí estaba tirado? Sí, güey, yo estaba tirando, güey. Ay, güey, no te tiré a ti, güey. ¿Y aquí para dónde es, güey? Para la izquierda, a la derecha, güey. Pues tú investigarle, güey. Tú dale, tú dale. Me imagino que para la derecha, güey. Sí, para la derecha, güey. Cuando yo me fui. Ah, la verga, sí, güey. Es para acá, güey. ¡Vamos a la falta! ¡Vamos a la derecha, güey! ¡Vamos, vamos, equipo! ¿Quién está hasta ahí atrás? A un lado. Yo ya la falta. Ahí venimos, ahí venimos. ¡Coño! ¿Qué bonito es este mapa, güey? Muy pintorio. ¿Estás chingado, no? Sí, güey. ¡Coño, el coto está hasta acá atrás como siempre! ¡Perra! ¡Coño! ¡Oye, lo es medio cachondo! ¡Echale, échale! ¡Señor de tanto! Sí, güey, se para el riel. ¡Ah, güey! ¡Hala, verga! ¡Lo desguitarraste, güey! Sí, que sí, eso es lo que va a ser. ¡Pero, todo pender! ¡Pero! ¡Como, bro! ¡We ain't gonna leave you here, man! ¡Ahí hay un botiquín al faltar! ¡He caminado todo el choco, güey! ¡He caminado todo el choco! ¡Güey, no puedo caminar! ¡Pero, puedo, 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 puedo! ¡Pero, puedo! ¡Mame, güey! ¡No se muera la... ¡Estoy caminando el choco, güey! ¡Oh! ¡Verga, los tres, güey! ¡Con la pinche hacha! ¡Enderézate, güey! ¿Hay algún arma por ahí, güey? ¡Uh, mira! ¿Qué es esa madre, güey? ¡Han hecho que pusieran balas infinitas aquí, no? Sí, es por acá abajo, güey, por acá abajo. ¡Ahí va el pinche vomito! ¡Aguanta! ¡Ah, no va a alcanzar a tirarlo, cabrón! ¡Ah! Esa sí me comien a shit me comien a salir de la... ¡Ah! ¡La verga, güey! ¡No, man! ¡Es que pedo con esta mamita, güey! ¡Qué, salveme, salveme, salveme! ¡Ahí hay botiquín, güey! ¡Cúrense, cúrense, cúrense! ¡Cúrense los que tengan botiquín o los que puedan, güey! ¡Yo no tengo botiquín, güey! ¡Ya no estoy curando, no estoy curando, no estoy curando! ¡Bien, bien! ¡Cúrate, cúrate! ¡Tú voy a tratar de cubrir aquí a esos güeyes! ¡Ahí me puedes revivir, güey! ¡Tiene por acá! ¡Ahorita, ahorita, ahorita, aguanta! ¡Es que yo si me acerco, güey, me tiran y muero, güey! ¡Cúrense, cúrense, cúrense, cúrense! ¡Ahorita, aguanta, tontón! ¡Aguanta! ¡Se morí! ¡Se murió el cúrgué! ¡No, pues! ¡Pavo, espérate, espérate! ¡No, no, no! ¡Aguanta! ¿Dónde estás? ¡Cúrenlo, cabrón! ¡Dejan de dispararme, güey! ¡No está disparando! ¡No, atrás te estaban pegando un zombie, güey! ¡¿Qué pedo?! ¿Reiriste, no? ¡No! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Ahí está! ¡Tenía un desfibrilador, güey! ¡Lo cambié por el... ¿Qué? ¿Un desfibrilador? ¡Desfibrilador! ¡Lo cambié por el botiquín! ¡Ahora es por acá, por la cocina, güey! ¡A la verga, güey! ¡Me metí en el trajado! ¿Hay munición ahí, güey? ¡No, aquí no hay ni pura verga! ¡A la verga, güey! ¡Yo no tengo nada, cabrón! ¡Tengo un pinche palo de golf, güey! ¡Para ponerse, para darse en la madre! A lo mejor ahorita encuentras la batería, güey! ¡Parte del conjunto de la guitarra del Cotto! ¡A la verga, sí, sí, sí! ¡Espérenme, ¿no? ¡Vos coge abajo, ¿no? ¡Qué de chueco, güey! ¡Qué pedo con eso! ¡Dale, Cotto! ¡Dale, dale, dale! ¡Voy a tres tipos, a mí! ¡Voy a tres tipos! ¡Por acá, güey! ¡Vamos a llegar al final! ¡Final, negro! ¡Polines! ¡No encuentras en un puto final! ¡Fuera, fua, fua, fua! ¡Miche, tú, tú, un disparado! ¡No, pues era un zombie! ¡Estaba atrás, un invisible, güey! ¡Ah, invisible! ¡No, metela, qué... ¡Un zombie mamada de un zombie invisible! ¡Ande, déjalo, que se chingue! ¡Ahí está ese zombie invisible, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinches culeros, güey! ¡No me creen, ¿verdad, güey? ¡Sí, hay dos zombies invisibles, ¿no? ¡No, no, me agarré la pinche spade de los dioses! ¡Mierda, güey! ¡No hay una botiquina aquí, ¿verdad, güey? ¡Sí! ¡Aguas, Cotto! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Digo que sigan bajando, güey! ¡Sigan moviéndose, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Sigan moviéndose, güey! ¡Digan, llegando, cabrón! ¡No dejan de venir! ¡Ah, un negro! ¡Dónde estás, güey! ¡Vente, vente, vente! ¡Era que el güey está solo ahí! ¡Hay un bote de basura, güey! ¡Por ahí, tírate! ¡Bueno, hay dos, de hecho! ¡Uy! ¡Venga, Dios mío! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No me disparaste! ¡Hijo de tu pinche madre, güey! ¡Huele! ¡Esta mamá no puedo agarrar nada, güey! ¡No puedes agarrar nada de qué, güey! ¡Overrun! ¡New safe! ¡Casó! ¡Acá ya está la nueva casa, güey! ¡A ver! ¡Oh, yeah, nene! ¡Oh, yeah! ¡Ah, milagro, cabrón! ¡A la verga, el Charly, Charly, Charly! ¡Ya! ¡Lo hizo carnita! ¡Viene otro, güey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué pedo! ¿Se acababa ya? ¡Tiene, tiene, tiene, tiene! ¡Qué pedo! ¡Métense, métense! ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Cuidado, capón! ¡Atrás! ¡Métense, métense! ¡Oye, yo como he sobrevivido, güey, con esta... ...con esta vida de hace rato, güey! ¿Dónde está la cena, güey? ¡Ah, no, disparen a los coches, güey! Porque vas a hablar, me va a valer madre, güey. ¡Ah, gracias, Foto Motrix! ¡Nadía me iba a llevar madre, güey! ¡Ah, madre, güey! ¡Ah, no, no, no! ¡Qué pedo es un pedo de este, güey! ¡Cuidado! ¡Buena, buena, 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 güey! ¡Oye, yo me espumaron! ¡No, me agarraron, ya valió madre, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya de Sogepón! ¡No, mames, ahí hay un charido, hay un charido ahí, güey! ¡No, ya valió madre, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero el coche le andan disparando a los carros, güey! ¡No, no se amó, güey! Oh ya, ayúdanse al Capón Todos disparan a los zombies Estáis muertos No, disparan a los zombies No mames, pinche al Capón Que pedo, wey, no mames Ya valió madre Chila su puta ¿Para qué disparas a los carros? Wey, no son ni un carro, wey No, mames, están como locos No, mames, no, mames, no, mames Vierda, wey No, wey, sin botiquines, wey Desde el principio Desde el principio, no le dejaban botiquines a mí, wey Desde la v*** Vamos a hacer calor A ver, box puede, número 2, viva Qu'esta madre, wey Tiene que irse para en el baño, o qué 1, 2, 2 8 1 El chicle va avanzando, güey. Vamos, 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 artutita, artutita. Acabo que la gente ha visto los capítulos largos, güey. Ah, güey. Hasta la larga. Ah, mierda. El chicle va a dar un chicle. ¡Uh, mira un sable, güey! Eso es una mamada, agárralo, güey. No lo dejes seguir, cabrón. Vamos a archarlo. Ya me agarró el güey. A la verga, güey. Hasta dónde andan ustedes, no? Yo me quería hacer como pendejo, güey. Pinche chatio, güey. No se muere, güey. La verga, güey. Están muy mamellas, no? No vas a sobrevivir, güey, eh. Eso es eso. Verga. Entonces. Vamos a tener que empezar esta parte otra vez, güey. Déjame. Está pidiendo customizar los perros. Verga, nene. Adiós. Cero, muérense a la verga. Este, güey, va un poquito, güey, por ustedes, güey. A mí ni caso me hizo, güey. ¿Están grabando, no, Coto? Sí, güey. Verga, güey. Si estaba abajo de la escalera, güey. No mames. ¿Qué le pasa? Esto de la verga, güey. Listo, güey. ¡Vamos a andar con todos! ¡Vamos a andar con todos! Como si fuéramos pro. Mátalo, mátalo, mátalo primero, güey. Tumtum, tú con el sable, güey. Cubren los de los chaliers, güey. Los mata de dos patas, nada más. Con el sable, está bueno por ese pedo. Oh, gracias por eso. Qué mierda, güey. Espérate, güey. No puedo, no puedo matar a un puto zombie normal, güey. ¿Quieres que maten bien? Dejan el sable, güey. No, con ese sable no mames. Ey, Alex. Los del botiquín, güey, hay alguien que me cure. A ver. A ver. A ver, ¿dónde estás? Ah, no mames, no mames. Qué pendejo siempre le pulso para curarme yo, güey. Gracias. Hay uno de los chaliers, güey. ¿Qué pedo? ¿Por esta tumtum? Ah, no mames, pinche tumtum. Dice gracias, se va corriendo. Ah, toqué, cabrón. Tú tenés protegiéndome acá. Pinche culera, mierda. Cuérame, pinche mierda. Gracias, culeros. Me van a correr, güey. ¿Qué me dices? Por lo menos, dije, gracias, güey. Toma, güey. Tico del educado, ¿verdad? Hijo de la mierda, güey. Me pichicota ya. Otro, ¿qué ya cayó, güey? No sé quién le... Mira el mandado nomando. ¿Qué pedo? No mames, güey. Ese güey está dando magasho, güey. Está sacando pinche magasho, putazo, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Entonces, van con el contacto. Déjalo, güey. Yo creo que es por el olor. Agua. Agua, gato. Agua, gato. Sí, sí, sí. Vamos, tío. Vamos, vamos, tío. Las armas aquí. Aquí. A ver, tío. Botiquines, tío. Yo tengo como una bomba radiactiva o algo así, güey. Esa madre los atrae, güey. A todos. Avíntaselo a uno de ellos, güey. Y se van contra él, güey. Ahorita que venga, que venga... Ahorita que vengan todos, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, sí. Dale, dale, dale. Duro. Hay que esperar a que venga el pinche barquito, güey. No quiero aguantar con esta arma que traigo, ¿eh? ¿Cuál traigo? Oye, esta madre se ve bien realístico, güey, ¿eh? El líquido que trae adentro, güey, se mueve para los lados, ¿eh? Ahorita que se los avientas, güey. Ponte el tiro. ¿Lo vas a creer en un chingo? ¡Ya vienen! ¡Ven! 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 ¡Aviéntaselos! 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 ¡No se muere, si cabrón! ¿Ves? Estos van para allá. ¡Vamos, asfalto! ¡Vamos, vamos! ¡Trae a ti, tu madre, qué punto! ¡Trae a ti! ¡Trae a ti! ¡Ve a, cabrón! 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 ¡Ve! ¡Se me ha dado con mi supergranada, wey! ¡Ah, no, man! ¡Ya pasó, wey! ¡Efecto! ¡Nos atrajo y todo el pedo! ¡Ve, no llega el pinche barco! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah, la verga! ¡Se me dejaron caer todos! ¡Ya llegó el pinche barco! ¡Ya llegó el pinche barco! ¡Ya llegó el pinche barco! ¡Ya llegó el barco! ¡Ya llegó el barco! ¡Ah, no mames! ¡Gracias, corto, gracias! ¡Ah, no mames! ¡Ajá, agarré un joker! ¡Máganse, máganse, máganse! ¡Ok, ok! ¡Es una buena pinche barco! ¡Ajá, agarré esta madre! ¡No mames, ni la tocaron, wey! ¿Hay ammo por aquí tirado? ¡No, ah! ¡No! ¡No, no, no hay! ¡Que sea pinche barco! ¡No, esta mierda! ¡Bien de esta mierda! ¡Más está la pinche estopeta, no! ¡No! ¡Sí! ¡Oh, es un pinche! que bueno que no hay zombies baby i love you oh my goodness a verga los ando destazando aqui en el pasillo cuidao te cuidao te cuidao hay gordo disparale gordo a la puta baby el boomer ya valio madre mierda me cague en esa puerta madre mierda estoy en mierda estoy en mierda estoy en mierda parece que ya entré botiquines bueno va a sobrevivir a esta parte wey el que esta aqui enfrente de mi wey me lo ando cuchillando wey no cúbreme coto cúbreme cúbreme coto aguasagos voy a pasar voy a pasar traigo el hacha 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 soy el hacha soy el hacha verga no hay botiquines wey una pinche pistola tan pinche cabron aca hay uno wey no pues cuídense ustedes es que todos estamos jodidos wey ahi es una wey es una real bad wey alguien se tiene que sacrificar para que la agarre esa pinche vieja wey yo wey yo soy aqui ando mas bajo wey tu tienes vida wey ese es para revivir wey ese que lo agarre el coto que tiene vida donde esta ni pedo coto llévatelo llévatelo coto la patata esta la wey verga que no agarre la weycha al coto que si no ya vale ya ya la mataron? ya la agarre el coto wey traigo 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 cuidado que pedo me agarraron me agarraron cuidado atras wey cuidado cuidado te curo te curo te curo te curo te curo te curo pronto te rescataran estoy en blanco estoy en blanco estoy en blanco estoy bien puteado wey estoy en blanco no mam no mam pero no te curo te quines wey ni nada wey adrenalina? esta agreglador nada mas wey si wey El Al Capone va rengueando El Koto no sé que está grabando El Koto no sé que está grabando Está ahí abajo Cuidado ya, yo estoy encerrado ¿Quién es? Aguas, aguas, aguas Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Va, 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 yo me quedo atrás Yo atrás Al Capone ¿Dónde estamos? Ahí está Al Capone Ve, ve con él ¿Sabes qué? ¡Perece! 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 ¿Y si los mataba, güey? ¿No salían ni con él? No, güey, X Vamos a ver más adelante, güey ¡Gordo! ¡Perece! 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 Agarra la munición incendiaria, güey Oh, sí, güey, a ver, dame ¡Perece! ¡Perece! ¿Dónde vas, tonto? A ver si hay algo para acá, güey Pero no hay ni madre No, güey, está cerrado todo Vamos, 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 güey Queremos entrar todos cuando lleguemos a la pinche habitación del pánico Pero ya me voy a morir yo, güey, eh? Pues yo también, güey, pero no hay de otra que seguir caminando, güey Cuidado, quédense, quédense atrás, güey Sulta, a ver, curame, ¿no? Sulta, sulta, sulta ¡Charger! 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 ¡Cuidado! Ahí está, güey ¡Párate, párate! ¡Ay! ¡Pasar, atraviesa el hombre y la madre, ¿verdad? Agua, güey Creo que aquí está, güey, a la salida ¡Ah, no mames! ¡Sue un chico cabrón! ¡Bien, no mames! ¡Ah, la verga! ¡Llegamos para atrás! ¡No mames, güey, qué pedo! ¡Bien, no mames! ¿Por qué llegaron tantos, güey? ¡Bien, no mames! ¡Voy yo, voy yo, eh! ¡Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡Cómeme, tonto! ¡Sí! ¡Bien, no mames! ¡Dame falta el estacionamiento, güey! Aquí no hay nada en este cuarto. En el estacionamiento no voy a disparar en mi madre. ¿Tienes tu sangre? Digo que no dispara nada en el pinche estacionamiento, wey. Todos andamos bien rengos a la verga, wey. ¿Qué es eso? Codo, tú deberías de quedar hasta atrás, wey, porque tú eres el que tienes que vivir, wey. Ok, wey. Para que sigamos todos, nosotros nos vamos a arriesgar y si nos matan, pues no hay pedo. Ok, vayan. No vamos a... Mame, nena, llévatame, wey. ¿Y acá enfrente qué hay, wey? ¿No será para acá enfrente? Ah, ya valió ver. Oh, acá enfrente hay algo, wey. No, tienes por el camión. No, empiezas con mamá, wey. No, se activa solito, wey. ¡Ale, amigo, dale! ¡Va, ataque! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mátalo, cabrón! ¡Ah! Es fallecido, polinesios, tío Y apenas se va la zumbilada Atrás, cabrón Corran, 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 salganse de ahí ¿Vamos o qué? Sí, güey, váyanse, váyanse No, ya, ya me tiraron, güey Váyanse, mi Koto, váyanse Aquí ya venió, ya Ya llegamos, Koto, cállate, cállate, Koto Dale, dale, Koto Llega, no puedo caminar Cúbreme, tutú Es bueno estar pegando En vez de que te traen los cabrón Ah, cabrón, no lo van a matar, güey Ya, güey No se mamo, güey Polines, macho, polines Un Koto se queda disparándome a la verga, güey A huevo A huevo Bueno, despídense, pues Le veguen por el de 40 minutos, güey A la verga, güey Bye, gente, bye Bye, señores Diviértanse como nos están metiendo a la ño en los zombies